9 y 30 de la noche, Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 774 de hoy martes 30 de noviembre del 2021. Para dar más transparencia a este sorteo están nuestras autoridades. Y nuestro número ganador para Culona Noche es 8, 0, 7, 7. Nuestro número ganador es 80, 77, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto Karen, número ganador 80, 77. Felicitaciones a todos los ganadores, juegue su chance legal, feliz noche.